Tras la ejecución de un sujeto con arma de fuego a bordo de un vehículo color rojo en la Supermanzana 251, elementos implementaron un operativo de búsqueda y localización para dar con los responsables de realizar detonaciones con arma de fuego. En las inmediaciones de la zona, los oficiales se percataron de dos sujetos a bordo de una motocicleta color amarilla, mismo que al marcarles el alto y realizarles una revisión, se les encontró un arma de fuego. Por tal motivo, los asegurados, quienes dijeron llamarse Álvaro N., de 18 años de edad, originario de Tabasco, y Mario N., de 23 años de edad, originario de Oaxaca, así como la motocicleta y el arma asegurada, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente.